Yo me arraso con mis enaguas de seda, échame la bendición, que me voy a misa madre con mi santo Cristo de oro y mi mantilla de encaje. Mariquita, quita, ya me voy para Morelia con mis anillos de plata y mis collares de perlas. Adiós, adiós, hermina, ya te vas para Morelia con tu santo Cristo de oro y tus enaguas de seda. Júntense mis once criados y preparen la carroza, con cuatro caballos blancos para llevar a esta rosa. Y oíganlo muy bien mis once criados, de aquí a Morelia y de Morelia acá no quiero escuchar rechinado de ruedas, ese sonido me crispa los nervios. Y oíganlo todavía mejor mis once criados, de aquí a Morelia y de Morelia acá, no quiero que la carroza se esbambole, Pues me marean las bamboleadas. ¿Entendieron bien? Sí, 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 no, 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 no. ¿Qué es eso de sí, 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 no, 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 no? ¡Que nos frían el aceite! Que, que, que sí, que sí, sí, entendimos. El que no se bamboleará. Entonces vamos, anda delgadina. ¿Ya traes tus nahuas de seda? Traigo mis nahuas de seda, también traigo mi mantilla y mi santo Cristo de oro, obsequio de mi madrina. ¡Gracias!